David Domínguez, David es uno de los lanzadores de los Rojo del Águila que estaría haciendo el trabajo en el bullpen. David, avanzan los días de práctica, ¿cómo te has sentido en estos entrenamientos con el conjunto veracruzano? Pues gracias a Dios nos hemos sentido muy bien, hay más vibrazo poco a poco, ya vamos ahí aumentando poco a poco la fuerza de trabajo y nos sentimos muy bien estar otra vez con el equipo Rojo del Águila. David, aparte donde se te coloca a ti a la hora del juego es importantísimo, ya en los últimos episodios ¿Cómo se vive en esos momentos, Tigre? Pues vamos a ser sinceros, se vive con una, si tienes una realidad más fuerte, sabes que de ti depende muchas veces el juego si tú fallas, podemos perder el juego y si tú llegas bien y arreglas la situación, puede ser un juego ganado para nosotros. Llegaste a la temporada anterior, buen trabajo, ¿cómo visualizas la campaña que está por arrancar? Pues fíjense que yo llegué el año pasado con ustedes con el Águila, fue una temporada un poco difícil, pero a lo último terminamos muy bien ahora yo veo más visualizado el equipo, más aguerrido, más, un picheo más, con más experiencia, los jóvenes más experimentados y creo que vamos a llegar más lejos este año. Ya se ha acoplado muy bien, ¿no? al grupo, te vemos siempre ahí en la convivencia con los compañeros. No, no, es un grupo, es un grupo que, yo estaba en equipo más así, que hace su grupito, ¿no? Aquí todos somos iguales, aquí los muchachos y nosotros, la gente joven, veterana se puede decir nos acoplamos muy bien a ellos, ellos tienen un carácter muy a todo dar. Efectivamente, señalaste algo a la veteranía ya muchos años en Liga Mexicana. Sí, sí, ya te hago por mi temporada número 20 aquí en Liga Mexicana, soy un veterano joven, pues tengo 36 años, pero aquí estamos para ayudar a los jóvenes en lo que se les ofrezca y a echarle ganas al equipo para llegar a nuestro objetivo que son los play-offs. ¿Qué le dice a la afición de Veracruz que el Águila está para cosas grandes? El Águila está para cosas grandes, hoy tenemos un equipo más bueno y vamos a llegar a cosas más grandes. Suerte, éxito David, muchas gracias. Gracias, saludos a Veracruz.